Acerca a los objetivos que se perciben en esta reunión. Muy buenos días a todos, un nuevo candidato de siempre, con muchas caras conocidas, amigos de mil batallas, funcionales por supuesto en los diversos niveles que nos han acompañado a lo largo de los últimos años, por supuesto en las últimas administraciones.